Tenemos mucho que ofrecer a la gente que venga. Mineral de la Luz podría convertirse en el primer barrio mágico del estado. Así lo declaró el secretario de Turismo, Juan José Álvarez Brunuel. El nombramiento entusiasma a los habitantes de la comunidad de vocación minera. Esperan que se logre y lleve desarrollo, turismo, infraestructura y oportunidades de trabajo. Así lo explica Macario Padilla. Queremos que haya gente, pues si ponemos un negocio y no hay a quien venderle, pues a qué sale que lo hagamos, que haya más perspectiva de trabajo aquí en nuestro lugar y nuestros hijos vayan viendo otra forma de salir adelante. Aquí por lo regular todas aún son comerciatas, no más que ya tenerlo en una forma estable, pues no prefieren andar de casa en casa ofreciendo lo que ellos hasta tienen de mercancía. En 1844 comenzó a trazarse el pueblo con ayuda de los señores Ignacio Alcocer y Benito Herrera. El pueblo fue testigo del enriquecimiento generado por los ingleses que ahí radicaron en el pasado. Durante el porfiriato, la extensión de la comunidad fue de 573 kilómetros cuadrados, en los que llegaron a contabilizarse 24 minerales. Sin embargo, con el descenso de la actividad minera, buena parte de sus habitantes se marcharon, refiere Paola Márquez. Todos aquí los del pueblo quisiéramos todo eso. Las calles apenas ahora se están viendo más o menos, hay que la están arreglando. Sí se han dado cuenta que aquí quedó en ruinas, quedó en ruinas que hace muchos años, porque sí estaba en bonanza, aquí era un pueblo que estaba en bonanza y mamá nos platicaba que estaba muy bonito. Casi la mayoría de la gente se fue de aquí, dejaron solo, pocas personas, familias fueron las que se quedaron aquí. Y ahora ya los años que vienen, que han pasado, se ha quedado ya toda la gente aquí. Entonces, como hay trabajo en la mina, en las fábricas de autopartes, como que ya los jóvenes ya tienen hacia dónde irse a trabajar, sin irse de aquí. El nombramiento de Barrio Mágico podría impulsar este renacimiento de Mineral de la Luz, del que habla Lidia Rizo. Mineral de la Luz alberga vestigios de edificaciones barrocas, clásicas del siglo XIX. Un ejemplo es su templo. El apego a la religión es algo que mantiene unidos a los locales que recuerdan historias de antaño. Aquí abajo está un río que le dicen la sepultura, porque dicen que allí amanecen las mujeres muertas destacadas. Y de ahí se fue para abajo, vino un padre creo y pues nadie se arrimaba a misa. El espíritu de unión no se ha perdido. En mayo se espera la gran fiesta en honor a la Virgen de la Luz. Y en el día a día otras costumbres prevalecen. Los domingos es cuando hacen como placita, venden elotes gorditas, todo eso. Y los martes viene una camioneta que vende fruta y verdura. Y ya hay que el puesto de tamales, que los de ropa y así. Mineral de la Luz, ubicado en la carretera que conduce de Guanajuato Capital al Cerro del Cubilete, goza aún de una calma y encanto que disfrutan sus habitantes. Y les recuerda el pasado. Bonito. Es bonito todavía esto. Que ya no se usa ya en otras partes. Bueno, es otra cosa, pero hay perdón. Bueno, ya te he cambiado muchísimo. Con información de Eduardo Chowell, imágenes de Francisco García. Correo al punto.